Voy contigo. Está bien. Después de meses de fiebre en el creciente proyecto, la película derivada de juguetes Barbie tuvo su estreno mundial en el Shrine Auditorium de Los Ángeles el pasado 9 de julio. Margot Robbie no solo es la productora de la película, sino que también desempeña el papel principal y ha resaltado el amor y el cariño que ha tenido la gente por este enorme estreno al entrar como ella en la fiebre rosa. Ha elevado la expectativa a otros niveles al traer a la vida real la tarea de ser Barbie, al vestirse para diferentes eventos de la película como las memorables versiones de la muñeca. Incluso ha sido tal el nivel que en Malibu se abrirán las puertas por dos noches a una mansión Barbie en tamaño real con piscina, pista de baile y hasta un tobogán. La película comienza con Barbie viviendo su vida de fantasía en Barbie World junto a su novio Ken interpretado por Ryan Gosling, hasta que un día empieza a tener diferentes pensamientos y pies planos. Ella descubre que quien sea que está jugando con ella en realidad está causando todo esto, por lo que Barbie y Ken deciden entrar en la realidad para arreglar la situación, solo para aprender más sobre ellos mismos y su propia realidad. La emblemática muñeca nació en 1959 gracias a Ruth Handler, que encontró la manera de inspirar a las niñas a hacer algo más. El juguete representa la oportunidad para todas las mujeres de hacer lo que quieran ser. No habrá descanso hasta que esa muñeca regrese a su caja. Los humanos solo tienen un final. ¡Atrapen a esa Barbie! Las ideas viven para siempre. Barbie se estrenará este mes de julio en todas las salas de Nova Cinemas. Las ideas viven para siempre están sin duda.